qué onda gente de youtube mi nombre es emmanuel y les vengo a presentar mi proyecto de restauración renault 12 tl yo soy emmanuel y vamos a ver el carro como podrán ver para empezar tiene un volante de renault 18 un estéreo chafita las llaves miren las llaves con este lindo llovero de renault marcadores el velocímetro funciona de acá le sirve el de la gasolina el marcador de gasolina funciona el de batería también de freno de mano también funciona pero el freno de mano no sirve también sirven los de temperatura presión de aceite este tacómetro yo se lo puse es viejito me lo regaló un amigo vean los o las tapas de las puertas están algo dañadas vean nomás ese agujerote pero en sí el tablero está completito excepto por ese agujero que tiene ahí lo arruinado antes aquí tenía las luces aquí las prendías con un apagador y yo se las cambio para acá originalmente pues este es del epicentro las perillas las perillas solo que no lo tengo conectado ahorita no tenemos un amplificador pero es muy muy pequeño por eso no tengo conectado el epicentro estos asientos si ustedes son conocedores de los renault 12 no son originales de él estos dos de enfrente pero este de aquí atrás sí este de aquí es original este talarañero se podría decir que tengo de cables aquí son los del sonido este supuestamente es el apagador que yo tengo para el amplificador este es el que traía en la parrilla delantera solo que ya se lo cambio vean el carro por fuera esas líneas al estilo del gordini y hacerlas hice me falta completárselas por aquel lado ese es el logo que yo le puse ese es el logo que yo le puse de los renault nuevos tenemos rines de TS y el cofre también es de TS vean las líneas tenemos rin de TL también es una combinación el de este carro como podrán ver un falto de terminar la pintura tiene unos agujeros aquí los cuales hay que tapárselos aquí abajo igual está todo abollado vean ahí hicieron unos agujerotes para sacar las abolladuras otro rin de TS y más agujeros todos esos agujeros los vamos a tener que tapar con fibra de vidrio solo que bien aplicado no como este que tiene aquí algo similar a esto porque esta no esta muy fea vean aquí pueden observar que lo estoy despintando y todo esto ya está en pura lámina lo que es el techo esta es pura lámina pura, pura lámina la estamos dejando para que quede bien una cosa ustedes podrán ver aquí esto a ver si se alcanza a apreciar bien son las tecatas que tiene el carro de pasta, pintura todo ese show había capas más gruesas por aquí así no les miento muy muy gruesas de pasta aquí hay otras miren unas tecatotas de pasta miren unas tecatotas de pasta pero ahí va el carro como les dije me falta terminar las rayas del gordini en todo este lado todo, todo este lado y la cajuela me falta ponerle la defensa no sé si se la vaya a poner pero ahí va pero ahí va vamos a ver su máquina listo este es el motor motor 1300 de Renault el motor casi casi todo es original excepto por el alternador traen un alternador de regulador interno y se lo cambio por uno de regulador perdón era al revés originalmente traen un alternador de regulador externo el regulador va por aquí si mal no recuerdo y se lo cambio por este hitachi creo de regulador interno la verdad es que me da más más carga como le quiero poner el sonido bien por eso tuve que cambiarle ese alternador pero prácticamente todo lo demás es original hasta el recuperador de vidrio o es cierto trae exceso de agua pero de irmas todo es original esto si lo funciona los chisgueteros no hace falta conseguir el otro por ahí tengo uno solo te conseguiré ese como les dije es un cofre de TS lo podrán ver por esta pequeña joroba que sobresale por el otro lado este de aquí y bueno mi familia somos fanáticos de los Renault ahí tenemos otro y acá tenemos otro total ustedes me preguntaran y que van de este este tipo porque hace este video que la verdad es que pretendo unirme a club Renault Guadalajara y acompañarlos a club Renault pues acompañarlos a los eventos que tengan sobre todo el más importante que es Renaulandia que se hace a mediados de febrero aproximadamente si mal no recuerdo entonces pretendo llevarlo el próximo año que sería Renaulandia 2017 llevarlo y verselo podemos correr en el track day y todo ese show que se hace así que espero me acompañen ustedes pienso subir videos de todas las reparaciones que le vayamos haciendo o casi todas si en algún momento no puedo subir alguna reparación ahí me disculparan ustedes reparaciones, modificaciones pequeñas pero todavía nos queda mucho trabajo por hacerle este carro espero les gusten los videos y espero me acompañen en este largo largo proceso de restauración de mi Renault 12 mi nombre es Emanuel espero les haya gustado este video si les gustó denle a me gusta déjenme sus comentarios de que les gustaría que le hiciéramos este carro no sé si ese va a ser el color definitivo que le voy a dejar como les dije yo lo estoy pintando y vamos a ver como nos va sugerencias, comentarios, quejas déjenmelo de comentarios o mandenme un correo les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo del video suscríbanse a mi canal denle me gusta y déjenme sus comentarios para ver que más lo podemos hacer este carro acepto ideas, sugerencias espero les guste este carro y espero les gusten los videos mi nombre es Emanuel hasta luego gente de Youtube